Así que tú eres el responsable de todo este caos. ¿Tienes nombre o deberíamos llamarte Desastre? Me llamo... Estur. Bueno, Estur, por fin te hemos pillado. Como dijo el otro, es hora de pagar el pato. ¿Pillado? A mí. Lo único que has hecho es entrar por la puerta que he abierto para ti. ¿Qué? ¿Acaso creías que no me habías dado cuenta de lo que estabas haciendo? Niñata, tú y tus patéticos juegos de estrategia. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Qué? Pero entonces no es posible. Estás diciendo que lo has sabido todo el tiempo. Has cometido un error tras otro. ¿Creías que era que iban para mí? Estúpida. Es hora de acabar con esta frase. Hora de pagar el pato, has dicho. Lo siento, padre. He roto mi promesa. Andy. Rápido. Sonja está en peligro. Misión 18. La batalla final. Muy buena a todos, gente. Bienvenido. Un momento. Sonja. Gris. Lo siento mucho. Coge a todo el mundo y llévatelo de aquí. El enemigo, Estur. Estur es mucho más poderoso de lo que imaginaba. Todos vamos a... Este, Estur es el que te ha hecho esto, ¿no? Andy, por favor. Tenéis que ir. Ir no. Este tío se va a enterar. Andy tiene razón. No hay mucha gente que me cabre tanto como este imbécil. No podemos dejarle escapar. Grillo, te echaré una mano. Y estoy... Estoy... Estoy muy cabreada. Estur. No soporto los patanes hambrientos de poderes como él. Estás un pelín mosqueada, ¿eh? Sammy. Capitán Drake. ¿Cómo es que...? He dejado Grinearth bien asegurado, así que pensé que podía venir a prestar a mi ejército. ¿Estas tropas de Grinearth? ¿Puedo utilizarlas? Por supuesto. He desplegado este grupo especialmente para ti. Muy bien. Allá voy yo también. Estoy lista cuando quiera. Gris. Muy bien todo. En marcha. Esto quiere decir... Vale, a ver... Uff, esto va a ser... La definición de jodido es esta partida, ¿eh? Vale. Y tenemos a Andy. Yo quería a Max, pero... Es lo que hay. Vamos a empezar a... Tomando posiciones... Defensivas, por supuesto. No, pero la verdad, no os voy a engañar. Yo prefiero que esta gente se ponga en ella hasta que yo o no. Pero bueno. A ver lo que hace Gris. Nunca debí haberla dejado sola. Ah, espera, que lo muevo yo también. Uff. No me jodas. No me acordaba en absoluto de esto. La unidad que hay que poner son todas menos la distancia. Bueno, a ver si atraemos a los bombardeos y todo eso podemos triunfar. Vale. No. No quiero. Vale, estas ciudades se las vamos a dejar a... ...a nadie, vale. Vale, y ahora Green Earth, ¿quién no ha tocado? ¿Es águila? Tengo que hacerlo lo mismo. Ah, es Sammy, no puedo decepcionar a Águila. O Sammy en... Bueno, de acuerdo, no importa. No lo habló tú y no es que no me acordaba de nada. De esa de la mitad no me acordaba de 15. De esta sí me acuerdo, esa... Además tiene un temazo de canción. Va a ser padre. Ahora... A ver lo que hace que tú... Este... Serán idiotas, han reunido todas sus tropas y... Huah, 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 han venido directamente a la boca del loco. Lamentarán el día que soñaros con enfrentarse a... Pues... Bien. Tenemos que calcular aquí muy bien que vale. Nos lo va a dejar en... 4. Digo... 2. Pero bueno, no importa. Es Andy. Andy no... Es que es mucho más básico que Max en ese sentido. Que no tiene habilidades, pero tampoco tiene habilidades. Vale, volteamos. Se sota la pelmazando, chavales. Vamos a ver... Tu capturas... Y tu también. Yo necesito ver una cosa aquí importante. Este llega... Este... Los cazas son de... Vale. Este caza... Este es... Este es... Este es... Este caza es nuestro. Bueno, si lo dejo con uno el bombardero no hay problema. Bien. Ahora... No. Vale. El bombardero de allá arriba es de Sammy. Pero es que este bombardero debía ser nuestro. O sea... No. 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 Yo ya no... tengo en caso... Apenas... autos. Porque no tiene apenas daño Los vamos a traer hasta aquí. Y como caen los helicosteros. vamos a usarlo ya. Ya construyeron... pero que de momento vamos a darle ambi la lampia aquí abajo que le van a hacer falta ah, que tú puedes suministrar un alicotero también como un poco vale, a vento este lo voy a poner aquí vamos a construir un antiaéreo y una humedad mecanizada Grit se va a encargar ahora de... vale, hemos dicho primero con este un antiaéreo para... en casa un antiaéreo y... un antiaéreo o cohetes, de repente cohetes en el principio y ahora Sammy Sammy es la que peor posición ha estado, solo puede atacar tiene menos daño todavía que el pobre Andi la buena del supercualer de Sammy es... si me equivoco si me equivoco aquí el superavance vale el corte movimiento la 1 en cualquier momento en el advance world 2 en el advance world 2 está el poder y el superpoder y el superpoder de Sammy es capturar cualquier propiedad en un turn, en un día o sea, eso es la última bueno, lo que hace ahora el turn pero... uff, ahora si tiene... prueba mi poder no 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 tío bien, acá hay una pelota no 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 macho, me ha dejado super tocados pero no 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 que no no ¡Gracias! La verdad es que me está haciendo, o al mismo me está haciendo bastante daño. No es más que al atacamos a nosotros hay trompa de atraer y vamos a limpiar bastante de esa zona, de la línea frontal que tiene. Si no, yo diría que ahora mismo no tenemos el superpoder de anti. No voy a perder de ninguna de las formas. Esperemos pegar reparación. ... ... ... a ver a ver quién ataco aquí ¿cuánto dinero tengo? bueno como en casa ahora mismo no lo veo como un problema a corto plazo bueno, ahora lo prometo vale, esto es importante esto es donde llega no llega esto está tocadísimo bueno al menos pues ¿qué le vamos a hacer? a ver no llega esto está tocadísimo vale, esto vamos a frecciarlo a la russita vale, esto vamos a frecciarlo a la russita vamos a ver vamos a ver lo que ataque no tenemos nada más eso va a ser un problema el hecho de que no haya hecho este tipo va a ser un problema el hecho de que no haya hecho este tipo va a ser un problema la looking opción es esperar a que ¡Gracias! ¡Gracias! Con un toro, porque si no... me va a tardar. A ver, sal. A ver, sal. ¡Gracias! 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 Bueno, a me no le quitamos un aeropuerto en un testamento con una volta, ¿a quién ve la? ¡Gracias! 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 Bueno, hay mucha gente de infantería ahí, así que vamos a ahorrar porque aquí vamos a construir una... realmente pesada. A ver lo que hace a este tío. Vea... 36.000, pavos que hay una cantidad de ciudades espectacular. Y bueno, cae el helicóptero. Acabo de pillar de aeropuerto. Con la batería. Ya... ... ... ... ... ... ... y esto va a poder estar bien por lo que significa que es una unidad menos de captura ahí arriba cuando ahora le peguemos tenemos que intentar dispersar las unidades para que el ataque suyo no nos haga fosfatina porque dejanos a dos de vida me parece bastante estúpido la verdad unidad menos de broma que empieza a capturar más todavía o sea, unidad menos de broma el ambiente es un muerto hombre, es que no ganan dinero un tanque aquí no me hace falta bueno, lo dejamos en 3 al menos bueno, el bomba que era en uno es bastante emocionante esto lo voy a plantar aquí no, la fuga que sea unidad menos de muertes y la fuga y la fuga El sitio ya está rodeado, así que yo un poco más puedo aportar de momento, el todo lo voy a dejar ahí abajo. No puedo hacer nada, es que hasta que no concentremos un poco las fuerzas no nos vamos a conseguir hacer mucho. Oh mira que suerte coño. Ya, 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 ya. Perfecto. Perfecto Vamos a ver, no puede hacer daño a los amigos del agente Sigma Bien, quedamos, a ver cómo hace un momento Bueno, a ver si se nota bastante el poderío de la infantería de Sam Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, no nos dejamos tocado unas cuantones de infantería porque se va a poner aquí Voy a capturar el siguiente Entonces esa ya de momento no van a hacer mucho Vale, esto hasta donde puedo tener Hasta aquí Bueno, no importa el caso de dejar tocar la unidad es que no nos maten de un golpe a la nuestra obra Bueno, no importa el caso de dejar tocar la unidad es que no nos maten de un golpe a la nuestra obra o lo obligo a salir de la ciudad. Ya como lo vea. A ver, a ver, ¿qué hace ahora? ¡Tortilla! ¡Oh no no no! ¡Tío! ¡Andy! ¡Madre mía! Bueno, no, mira, vale, vale. No me importa, prefiero eso. Bueno, tenemos modo de llegar como sea y seguir. Eso mismo es coer. Ahora, cuando me voy a hacer algo, voy a capturar el cimiento. Si, mira con un trago. Un trago estuvo. Vale. Me parece bien. ¡Yo! ¡Yo! Paк ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué es lo que está haciendo? Madre mía Andy, aquí no gano, no gano dinero prácticamente. Tiene que tener que ahorrar un poco porque... Esto me va a pillar y si me pille eso es un problema técnico. Dejo este aquí un poquillo, vale? Vale, al menos Kai está a mirar una mecaniza de esta. Que no hago daño, tío. Y para no hacer daño, mejor me tricita. ¿Qué te pasa? ¿Veis? Vale, vamos a ver lo demás que pueden hacer. Porque la papeleta de esta versión la va a solucionar Gritan Company, yo creo. Una unidad de misiles que tenía ahí. Una unidad de misiles que tenía ahí. Vale. 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 Tienen que capturar esto ya. Vale. Buah. Nada. Vale. 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 Pero este va a morir así que te muera batando. y la toña de todo el mundo que hagan es que hagan algo al menos o al menos que sirvan de cebo y que se centren en destruirlas porque daño y demás lo van a hacer esto lo tengo que ver y esta todavía muy bueno pero es muy complicado vale, vaya por el TOA pero con 7 me lo matan, osea eso lo tengo yo claro a ver saben lo que hace esta partida es que es complicado y va a ser complicado vamos a ir con cuidado aquí lo que hay que hacer primero es capturar nuestras zonas, las que nos han dejado y a partir de ahí tirar para delante no podemos hacer otra cosa al momento no podemos hacer otra cosa al momento broma, nos quitamos ya una vez medio y nos quitamos ya un 05 unidades y nos quitamos ya un 05 unidades Esto es muy importante, de hecho, quitarle 3, 1, ahora no va a tener 10, va a tener 9, pero ya no son 10, así que desde el momento, es que necesito capturar esto, voy a agarrar el dinero para gastarme aquí hacia bombardero, las mejores unidades hay, venga, a ver que acepte este. y bueno, hay que rozar el dinero sin desigual, pero nos boxeo. 혀. n Estoy muy pesado estoy yendo por la del aeropuerto No se mato A ver si consigo que le hice libre el aeropuerto Una vez que si capture las fases con Hit y con Sammy De momento no porque no tengo unidades fuertes En el momento en el que el capture este ya se me acaba todo Porque Andy es que lo tiene chumbo aquí en medio Vale Pasa de que es un pobre y no ha ganado mi turn Bueno, no puedo hacer unidades, no se puede defender, etc. Vale, ahora aquí seguro que cae esto Vale Vale, 4 Vale y el verde hay un par de ellas creo debería intentarlo realmente aunque sea le quito algo que pierdo yo 8 pero ya no tiene 10 que es lo importante estoy aquí en medio y no puedo hacer nada ah perdón va a mover grit lo que hacemos lo usamos del tirón ¿crees que podrás con esto? espero que sí a esto lo llamo yo rango chaval lo que ha dejado tiritando captura por si por si buenas noticias vale esto lo vamos a ir poniendo aquí vamos a ir aquí vamos 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 Esto lo va a capturar aquí, bastante tiene ya capturado, que se le da un dinero al caratudo. La pena es que me lo va a matar ahora, porque hay infantería normal, es la única pena. Esto va a ser un juego más que nada. Vamos a ver lo que hace el Strum, le queda la mitad para el poder. Bueno mira, si nos queda uno, lo obligamos a que nos atraque. Vamos a ver lo que hace el Strum. ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar el poder, con Andy nos queda uno. Vamos a ver. Bien, fuera, al menos buena noticia por fin. Vale, con esto... Creo que debería... ... 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 a ver si no se cura solo que es probable que ahora ponga los tanques voy a hacer mecanizado ahora hay kit no se me la acabo de liar no se me la acabo de liar bueno es que la voy a hacer la vida no es como creo la especie la vida no es a ver no se yo si podre llegar a liarsela al al mar del humano no lo creo la verdad personalmente no lo creo que se recupere porque los voy a necesitar y ahora sal por fin por fin capturo algo importante esta partida se basa en capturar la la zona de arriba donde están las bases y demás entonces la cosa varia muchísimo pero si no es bastante complicado a ver el bombardeo es a donde va y ahora y ahora cuando haga una buena flota vaya hombre bien 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 que al menos al menos no oiga con el que esta allí ya 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 hay una acumulación de tanques medianos alicinante menos mas que ya se empiezan a venir los 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 bombarderos y demás que son los que los van a matar bastante rápido si si es que andy era un desgraciado si es que no hay dinero venga vamos a ver vale me podia cargar eso pero es que eso me lo puedo cargar con con nadie vale vale un tanque solo no debería hacer gran cosa sin embargo nos lo vamos a quitar del medio que yo vea menos congestión ahi porque este esta aqui pues ya ves tu esta este porque ya de acá esta esto no me queda otra no no tengo alguna obliga mas asi suelta vaya hombre bueno que pasa ya con pero me son Voy a empezar a hacer ahora un cohetes que nos lo vamos a llevar para delante. A ver, sal. Se viene un bombardero ahora. A ver, vuelvo a caer con delante. Mira, si cae con delante, me da igual. Acabo de hacer un bombardero y le acaba de caer un meteorito encima. Si lo de Andy tiene ahí helicóptero a punta, para todo. Bueno, vamos a pasar este un poco rápido para que no se haga tan pesado. Como he podido observar, no he dejado listos. Vale, no he dejado listos papeles. Evidentemente, como no podía ser de otra forma. No se a quien le da a punta, soy muy inteligente. Bueno, mira, es que esto se va a ganar así. Es que no hay otra. Esto lo va a ganar Sam seguramente, capturando a los J enemigos. Bueno, lo ganaría si no hubieran hecho esto aquí, claro. Pero bueno, al menos Grit está preparado. Vale. Si, ya verá. Ya vale lo que voy a rey yo cuando tenga cuatro o cinco cohetes uno detrás del otro lo posicione bien y empiecen a caer como chiche. Ya verá. Bueno, adiós. . Que aumenta bastante la defensa, eh. Ese puede llegar a ser un problema. Vaya, por favor. Aquí hay más defensa, y aquí hay más defensa... Nosotras. No, es que quiero hacer un bombardero de estos de atrás. A ver Sammy lo que tienes tú. Lo que te han hecho ha sido coñazo. Este bombardero ya es inútil así que vamos a... Otra vez se me ha ido el joint team. Bueno mira, dentro de lo malo hemos descartado que flipa a eso. Pero no me lo quería de eso. Esto ya lo puso. Vamos a pasar rápido. Vamos a pasar. Soy buenísimo. Ni siquiera he mirado las cosas. Vale vamos a ver, aquí es aguantar. Aquí lo que tenemos que hacer es aguantar como sea. Mientras natural y algo nos ayudan. Porque si no... ¡Gracias! Aquí está. ¡No! ¡Vamos! 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 No se queda ahí Puede que lo mata, eh? No Creo que no Ah, ya está perfecto No A ver si así poco a poco mi cárter va haciendo mella un poco porque no ha pillado el... Mira, este ya está prácticamente curado Pero prácticamente no es por completo, así que... Vamos a ver, Sammy Sorprendeme Que no me queda ni una unidad de tierra con Sammy Vamos a ver Pero bueno Con las demás, pues este es bueno Que va a llegar y va a ser prácticamente imposible de él Bueno, ahora Ahora Voy a hacer esto menos Aunque está lejos Y ahora volvemos al mismo Ahora, ya vamos a ver rápido Vale Vale Acabo de hacer aquí... Ojito Y ahora que le toquen al otro No le toquen No le toquen Tu No? Vale No? No? ¡Suscríbete al canal! Debería utilizar... Sí. 200 de daño. Está bien. La verdad. Te lleva solo a Vinicius. Vale. Vale, esta zona ya es segura. Ya es completamente segura. Ya lo acuerde. Ya lo acuerde. Ya la verdad. Buenas noches. Tall x 3 ya va a estar mi ahora bueno vamos a hacer esto poco a poco estamos ganando ostia grit creo que vaya por grit macho, de verdad que asco de pago ahora dije ah bueno, no me importa entonces no lo hago a misiles abajo vale 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 Tengo que evitar ahora mismo. Lo he estado poco a poco ya acercando. Sin embargo no es suficiente. Este lo dejamos tocado. Este no me ha capturado eso. Este no me ha capturado. 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 Se acaba de poner lo más grande. por lo que podía ver los cohetes ya están haciendo que caigan porque están siendo un comienzo alicinante me estaba aguantando aquí como a lado voy a ver una holla de misiles cerca voy a hacer tanque tanque y me mata ah bueno, yo no tengo vida de estar en rojo tú este no va a capturar nada ahora mismo una vez reconocimiento, infantería con grito ahora a ver lo que hacemos ya podemos salir de aquí por fin a ver este es donde se puede mover vale, como de momento no voy a hacer nada voy a bajar un poco si, porque tengo mucha infantería cerca y 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 Ese bombardero va a caer, pero es que es lo que hay. Se que tiene 8, pero que es lo que hay que hacer otra vez. Va a caer todo ahí, efecto medio de la virgen. Eso era evidente, eso que está pasando era lo que tenía que pasar. Ahora Andy tiene ya dinero para hacer bombardero. Ah, marco boi. Bueno, prefiero quitarme de en medio mirada completa, la verdad, es muy satisfactorio. Necesito otro guerrero, y ahora con Sammy vamos a hacer así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se en que día estamos, pero yo creo que llegamos un mes peleando. Esta me ha quedado hacia el año 22, vale. Venga. Vale. A la vuelta, con el partner este me ha tirado abajo. Ahí va Esto es mío A ver Perfecto Esto Bien 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 Y Esto ya le queda Un telediario Y bueno, 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 eso ha sido un problemón, pero, me importa, ya hemos pillado la base. Vamos a ver, vamos a tener una ficha de atrás. Ya hemos ganado la gente, menos mal. Esta partida es muy difícil de jugar, es que es muy larga, al juntarse dos en medio, tener tantas bases, aeropuertos y casas, gana tanto dinero, que es muy difícil que no nos haga lo que nos ha hecho. Vale, creo que voy a poner aquí, porque ya, en cuanto a tener. Y ahora, Sammy, solo queda tu. Vamos a ver lo que hace este tío. Bien, me parece correctísimo. Gran movimiento. Y esto por aquí. Uh, y tan gran movimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Compart waoui. Si no, vamos a ver ahora. Por favor. Ahora tuvieramos aquí a Aguilas. pero la verdad es que sería mucho más tranquilizado de esas que tenemos notas de ataque y que voy a atacar dos veces. Bueno, quedando ahí... aquí... Yo les digo que me acabo de hacer. Yo les digo que me acabo de hacer, no... Tengo que hacer. Ok, Andy, mamá. Tengo que hacer, no... el toa o aquí Y por favor. No, eso se va a quedar ahí. Ahora voy a ir. Y hemos ganado dentro de bastante poco. Me quedan 2 unidades. Pues ya vamos a ganar. Bueno gente, hasta que llegue a Advance Wars, hemos visto quién era nuestro enemigo, el que se hacía pasar por Andy, que es Sturm. Es un personaje muy complicado porque es muy fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero hemos conseguido vencerle. Así que... ¡No! Tan cerca, he estado tan cerca. He subestimado la fuerza de todo gusano. Me han vencido. Mi sueño de conquistar el mundo. Juro que regresaré. Cuando llegue ese momento volveré a por vosotros. Creo que hemos llegado al final de un largo y polvoriento camino. Dios santo, pero si es mi viejo amigo, el grande y barbudo Olaf. ¿Eres tú, Grit? ¿Qué he hecho? No me di cuenta de que es Sturm. No te pongas triste ahora, Olaf. Al final todo ha salido bien y todavía tienes mucho que hacer, jefe. Tienes razón. Blue Moon me ha tratado bien y estoy en deuda con el país. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me dices? ¿Te ayudo a reconstruirlo? ¿Eh? ¿Quieres decir que perdonaría mis equivocados actos? Grit, eres... eres... Solo por esto ya ha merecido la pena que a Sturm le engañara. ¿Ha dicho algo? No, ni una palabra. Venga, en marcha. ¿Hemos ganado? Sí, ya estaba hemos ganado. Y el ejército de Sturm se ha ido para siempre. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a Águila? ¡Ah, del barco! Parece que habéis capeado el temporal. Capitán Drake. No os preocupéis por Águila, volverá. Siempre cumple su palabra, no importa cómo. Sí, siempre lo hace. En cualquier caso, lo habéis hecho muy bien, pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos que corregir las fronteras de los países en los que influyó Sturm. Todavía pasará bastante tiempo hasta que acabe realmente la pelea. ¿Quieres decir que todavía no hemos terminado? No es tan malo como lo he pintado. ¿Se le ha divertido volver a ver algo? Bueno, yo también creo que se le ha divertido. Eres un buen chaval. Estoy deseando volver a poner a prueba tu balón. Hasta la próxima. Pues bueno, gente. A ver... Yo... Una C, chaval. Es que ha sido un capítulo largo, la verdad. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Se acaba una serie, se acaba Advance Wars 1. Y más adelante jugaremos a Advance Wars 2, Black Hole Racing y Gallo Verde. Y nada, que te invito a suscribirte al canal para ver el nuevo contenido que se viene. Te invito a compartirlo con tu amigo, a dejar un like y un comentario para mejorar. Que siempre viene bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente serie. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un momento. Puntos. Misión 1 en la guerra. 14 días. Rango A. Tirador. Rango S. Haz del aire. Rango B. Rango A. Rango A. Rango B. Rango A. Llega Kanbei. Kanbei el poderoso. Error de Kanbei. Capitán Drake. El Choque Naval. Al hacer victoria. Como me gustó esa. Batalla Misterio. Dos veces Andy y vosotros habéis estado aquí conmigo gente. Muchísimas gracias. Y la última misión. Enigma. Y la batalla final. Rango C. Cutre y penoso de 26 días. Casi un mes dándome de palo. Pero bueno. Muchísimas gracias a todos. Aquí termina Advance Wars 1. Bueno. Lo voy a pasar rápido. Fin de la campaña. 800. Con una A. Bueno. No está mal. Una A de media. No está nada mal. Y aquí acaba el juego de Game Boy Advance. Nada que pasa ahora. Guardamos. Bueno. Pues ya acabado. Muchísimas gracias a todos gente. Y hasta luego.